Unidades adscritas a la estación de policía del COPEI lograron en las últimas horas la captura en flagrancia de dos personas. Es así como en labores de patrullaje de registro y control en el rural y mediante manejo de fuentes humanas, se ordena la detención de una motocicleta en la cual transitaba el señor Josué Manjarres Amaya, de 37 años de edad, y Federman David López Arias, de 25 años, a quienes se le solicita un registro a persona y la verificación de su moto. La actitud sospechosa y nerviosa por parte de esta persona alertó a los uniformados, quienes inician una inspección detallada a su vehículo encontrando debajo del cojín un arma de fuego tipo revólver. Ante esta situación, se le solicita el respectivo salvoconducto del arma en mención que acredite su legalidad, el cual manifestó no tener ningún tipo de documentos. Por lo anterior, se le dan a conocer sus derechos como detenido por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fue dejado ante autoridad competente. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.